Amén Amén Tú también andas picando De amor en amor lo pasas Como el picaflor volando De amor en amor lo pasas Como el picaflor volando Ahora sí que decimos, compadre Pica, pica pajarito Déjale Y nos vamos Que sea solo tu amor De quien estuvo Que escancia No hagas como El picaflor que Simboliza inconstancia No pongas Tu amor al diente En una pasión ligera Verás Que seguramente Tenga quien te Igual manera Verás que seguramente De la gente Igual manera ¡Otra vez por la palma! Pica, pica pajarito Que en picar está tu vida Para llevarse las mieles De la flor más encendida Para llevarse las mieles De la flor más encendida Al igual que el pajarito Al igual que el pajarito Tú también andas picando De amor en amor lo pasas Como el picaflor volando De amor en amor lo pasas Como el picaflor volando ¡Bravo! 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 ¡Bravo!